hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de siempre punto net les habla Alexander Paniagua en este caso los voy a acompañar en la explicación sobre la gestión de enlaces en la plataforma chamilo en cada uno de los cursos en este caso vamos a orientar sobre cómo podemos hacer la gestión de nuestros enlaces y de nuestros vídeos o de los sitios web que queremos compartir con los estudiantes vamos a ingresar y lo primero que vamos a hacer es a crear unas categorías de acuerdo al número de periodos así como lo hicimos en la gestión de documentos si no has visto la gestión de documentos te recomiendo ver el vídeo tutorial que explica cómo hacer la gestión de documentos en chamilo vamos a explicar entonces cómo crear una categoría acá en los enlaces damos clic en esta opción añadir una categoría y acá el sistema nos va a preguntar el nombre de la categoría que para el caso va a corresponder a cada uno de los periodos vamos aquí a registrar cada categoría de acuerdo al número de periodos en la institución detrás de cámara he registrado las cuatro categorías y para el caso vamos a explicar a continuación cómo podemos nosotros relacionar un vídeo o un enlace en este caso si usted desea subir vídeos a chamilo en primer lugar nos debe subir a youtube cuando los tengamos en youtube vamos a red a relacionar los enlaces directamente acá en esta opción que dice añadir un enlace damos clic y el sistema por acá nos va a pedir la url y el nombre del enlace así que para el caso vamos a buscarnos un enlace en youtube sobre la tabla periódica por ejemplo así que vamos a buscarlo por acá abrir una nueva pestaña voy a ingresar a youtube a buscar un vídeo muy bien vamos a suponer que este es el vídeo que quiero compartir con mis estudiantes yo debo en este caso copiarme el enlace como lo hago le doy clic izquierdo clic derecho al vídeo y escojo la opción copiar url del vídeo o también puedo dar clic en compartir y copiar la url esta es la forma más seguro de copiar nuestro enlace en youtube volvemos acá a chamilo y donde dice url vamos a borrar este protocolo y vamos a pegar nuestra url completamente y acá dice nombre del enlace vamos a decir la tabla periódica sí acá indicamos la categoría vamos a suponer que esto es del segundo periodo y simplemente damos clic en guardar el enlace de esta manera hemos agregado nuestro primer enlace al segundo periodo sobre la tabla periódica de tal manera que si yo le doy clic automáticamente el sistema me va a llevar a youtube en ese orden de ideas vamos a explicar cómo podemos agregar un enlace pero ya no de un vídeo sino de un sitio web de interés que le quiero compartir a los estudiantes así que vamos a buscar un sitio web para compartir con nuestros estudiantes vamos a asumir entonces que este es el sitio web que yo le quiero compartir a mis estudiantes por lo tanto yo acá en la parte superior me copio este enlace vengo a chamilo borro este protocolo en url y copio por completo mi enlace nombre del enlace vamos a decir acá sitio web de interés enlace sobre la tabla periódica la categoría va a ser el segundo periodo y por último guardar el enlace de esta manera funciona la gestión de enlaces y notificaciones para que te mantengas informado de todas las actualizaciones que realizamos en cada uno de nuestros servicios es todo por el momento y esperamos que este vídeo sea de gran ayuda para todos ustedes